El hecho criminal es un hecho complejo, mucho más complejo que en otro tiempo. Por eso cada vez necesitamos policías mucho más capacitados. En el gobierno que encabezo, y yo de manera personal, sigo cualquier denuncia de alguna desviación de las policías del Estado. Toda aquella autoridad que se niega a revisar los comportamientos de sus fuerzas del orden, que se cuide, porque puede empezar a ser coludida con esa fuerza del orden. Estamos todos, o sea, hoy las bandas de ladrones son bandas de narcomenudistas. Todos, ¿eh? Y la mayoría de casos de hechos delictivos los cometen sus actores, es decir, los delincuentes, en estados alterados, es decir, drogados. Las bandas que se detienen siempre tienen un stock de droga para su consumo y para llevar a cabo acciones delincuenciales. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.